Hoy vamos a echarle un vistazo a la última actualización que nos ha sacado Outel para este Outel Evo Little Plus este drone con cámara de una pulgada es ese sensor CMOS de una pulgada con apertura variable y que ahora le han metido unas mejoras tanto en el sector de la cámara como en los modos inteligentes de vuelo que llevamos bastante tiempo esperando que lo implementara Outel y por fin lo tenemos aquí así que no te pierdas el vídeo que creo que te va a encantar todo lo que le han implementado a este Outel Evo Little Plus hemos estado probando lo hemos probado a tope le hemos dado mucha caña a este drone hemos estado probando estos modos inteligentes de vuelo nuevos que nos han puesto y aparte dos perfiles de color que mejoran muchísimo la cámara de este Outel Evo Little Plus a día de hoy quizá podamos decir que en su sector sea la mejor cámara eso sí tenemos que tener en cuenta el precio que tiene este drone y ya tendrás que ver tú si te merece la pena o no te merece la pena pagar esa diferencia por ejemplo comparándolo con drones como ese DJI Air 2S uno de los contras que siempre que ha analizado la gente este drone había sacado a este Outel Evo Little Plus no era otra cosa que no teníamos ese color 10 bits o ese perfil logarítmico de color ese perfil plano que tanto demandamos en este tipo de drones para poder hacer etalonaje de color para poder hacer una edición de color y trastear un poquito con ese producto final que sacamos con estos drones pues por fin Outel le ha metido ese color 10 bits a este Outel Evo Little Plus no sé si habrán implementado porque se oía que podía ser o 10 o 12 bits pero de momento lo que sí sabemos es que ya tenemos mínimo ese color 10 bits ese perfil plano que nos va a permitir hacer ediciones muchísimo más profesionales con este drone vamos a conseguir mejor rango dinámico, mejor tratamiento en las sombras y al final darle ese toque personal al material final que vamos a conseguir con nuestro Evo Little Plus sumándole eso que tenemos apertura variable y todo lo demás yo creo que lo hacen uno de los drones más completos a día de hoy en el mercado por desgracia este perfil logarítmico, este perfil lock solamente lo podemos utilizar de momento en el modo automático de vídeo lo único que nos permite variar es subir o bajar la exposición cuando estamos grabando con todo y con esto ya os digo lo vais a ver en unas muestras que os voy a poner se consiguen materiales muy muy buenos y si además jugamos con algún filtro ND para conseguir ese desenfoque de movimiento ya sabéis la regla de los 180 grados si tenemos mucha luz un filtro ND 32 o 16 nos va a permitir mantener nuestros valores dentro de un rango que nos permitan conseguir como estáis viendo en esta toma que os estoy poniendo de ejemplo ese desenfoque de movimiento aunque por desgracia no podemos utilizar este perfil lock en ese modo pro que nos permite variar la ISO, nos permite variar la apertura variable de nuestra cámara y nos permite controlar la velocidad de obturación que es la que tenemos que mantener más o menos en unos valores que sean el doble de la velocidad de frames por segundo a lo que grabamos con nuestro drone perfil que podemos utilizar tranquilamente en 4K de acuerdo de momento que yo sepa funciona solamente a 4K 30 frames a 60 todavía no podemos utilizar este perfil logarítmico también nos han implementado otro perfil de color que mucha gente le gusta yo en concreto no suelo utilizarlo nunca pero hay que reconocer que queda una calidad increíble lo vais a ver vosotros no es otra cosa que ese perfil con alto rango dinámico o ese HDR que nos resalta los colores nos resalta las sombras si os fijáis por ejemplo cuando pasamos cerca de la torre de este castillo en ruinas que es el castillo de oreja para el que me lo vayáis a preguntar está en la zona de Toledo pegando con aranjuez eso sí, si vais a ir por el lado de Ontigola la zona de Toledo porque por el otro prácticamente es impracticable el camino si os fijáis los ladrillos del castillo es increíble la definición en esas sombras ya te tiene que gustar a mí no me gustan tan saturados los colores no me gusta con tanto contraste pero oye, si te gusta este tipo de vídeos que sepas que vas a conseguir un producto final de muchísima calidad porque estáis viéndolo vosotros oye, la calidad que te da este HDR en este Outel Evo Little Plus tenemos que darle mucha más caña tenemos que probarlo esperemos que en próximas actualizaciones tengamos la opción de poder utilizar estos dos perfiles en el modo Pro de vídeo para poder variar más parámetros a la hora de configurar nuestra cámara que solamente subir o bajar la exposición pero bueno, de momento lo tenemos funciona bien, graba bien la cámara es una verdadera gozada en este Outel Evo Little Plus ya sabéis que es un drone que nos da treinta y tantos minutos de tiempo de vuelo que lucha bien contra el viento en concreto este día que lo estuvimos probando teníamos vientos de 40 km hora y ha funcionado perfectamente bien ya veis como se mueve todo voy a salir yo un día volando con tanto viento pero se comportó increíblemente bien la estabilización perfecta como estáis viendo vosotros mismos y cuál es la otra mejora que nos ha incorporado Outel en este Little Plus no es otra cosa que yo creo que es una de las que estabais esperando mucha gente que ese seguimiento activo, ese ActiveTrack 2.1 que nos prometió Outel para este Outel Evo Little Plus cómo funciona de momento solamente podemos hacer seguimiento activo no podemos modificar el ángulo en el que nos está grabando llevarlo al lateral, llevarlo de frente o ponerlo en la parte de atrás como podemos hacer en drones como ese DJI Mavic 3 sino que funciona más o menos como tenemos en el Air 2S o sea te va a seguir y el drone te sigue, te sigue bien, te sigue mal la verdad que sigue estupendamente mira que estuve corriendo me di la vuelta para un lado, para el otro meterme por una cuesta abajo horrible que tenía paredes por los laterales para intentar perderlo y no te pierde en ningún momento la verdad que para ser la primera actualización que lo incorpora me ha gustado mucho como funciona yo me imagino que en próximas actualizaciones cada vez lo van puliendo más ya sabes cómo funciona últimamente el mercado de los drones nos sacan el producto y día a día con diferentes actualizaciones lo van mejorando pero de momento funciona muy bien hay una cosa que me gusta mucho y es que cuando estás haciendo el seguimiento si os fijáis en los paneos que voy haciendo puedo subir, puedo bajar en altura mi drone lo puedo girar hacia un lado lo puedo girar hacia el otro lo que me permite por ejemplo según vamos andando, según voy grabando un coche una bicicleta o un patín poder hacer una órbita alrededor de acuerdo, le doy al lateral que yo quiera que haga la órbita el drone no te va a perder en ningún momento y mientras te va siguiendo te va orbitando alrededor tú ya lo puedes cambiar de posición con los controles y ha funcionado muy bien mucho mejor de lo que yo me esperaba y aparte para ser ya os digo la primera actualización creo que ha quedado un seguimiento bastante fluido ya sabéis que en este tipo de drones que el líder yo creo a día de hoy en el seguimiento es el Scadio 2 o el Scadio 2 Plus que nos han sacado últimamente que es de los mejores drones de seguimiento sobre todo en seguimientos deportivos y demás es el líder de todos ya sabéis que tiene sensores 360 grados los de este Outtelevo Little Plus solamente tenemos frontales, traseros e inferiores pero tener en cuenta de todas formas que son cámaras de 180 grados o sea que abarcan mucho rango y nos cubre un montón de campo a la hora de volar eso sí, cuidado con los laterales si volamos en modo lateral porque ahí no tenemos sensores y por mucho que sea 180 grados tener en cuenta que es hacia adelante y hacia atrás y ahí tenemos dos vacíos en los costados de nuestro drone podríamos tener algún que otro accidente para eso ya drones como por ejemplo ese Outtelevo 2 Pro que ya sabéis que tiene sensores 360 grados lleva 12 en concreto es de los que más sensores lleva luego ese DJI Mavic 3 que también los tiene o ese Scadio 2 que es el que mejor hace el seguimiento de todos el Outtelevo 2 Pro funciona muy pero que muy bien el seguimiento y es para mí uno de los drones más seguros a día de hoy en el mercado eso sí, tener mucho cuidado cuando hagamos seguimientos con los drones si vamos por una zona en la que haya muchas ramitas tengamos muchos objetos porque las ramas les cuestan bastante detectarlas si estamos en superficies blancas le cuesta a todos los drones si vais de frente contra una pared blanca tener en cuenta que es un sensor óptico que no llevamos láser ni llevamos ultrasonidos ni infrarrojos que nos rebotaría y sabríamos que tenemos algo sólido en frente sino que es una cámara un sensor óptico entonces si todo lo que graba en el paneo es del mismo color es uniforme blanco no va a detectarlo como un obstáculo y podemos tener algún que otro incidente en eso tenéis que tener mucho cuidado porque pasa con todos DJI, Autel, Escadio o cualquier marca de drones que tengamos espero que os haya gustado el vídeo espero que os haya gustado estas nuevas mejoras que nos ha incorporado Autel os dejaré el enlace de compra aquí en la descripción que es el sitio en el que yo lo compré que a día de hoy creo que es el más económico en el que lo podéis encontrar tanto este como el Autel Ivo Nano además con una diferencia bastante considerable de precio respecto a tiendas como Amazon o tiendas físicas aquí por ejemplo en España viene de China te va a tardar un poquito más un par de semanas en llegarte pero te vas a ahorrar una pasta ¿de acuerdo? esta tienda es distribuidor oficial de Autel por lo cual no vais a tener problema ninguno con la garantía ya sabéis que además Autel nos ha sacado un car refresh que funciona igual que el del DJI 10% pagas por este seguro tanto en el Nano como en este pues en el Nano creo que se queda en 60 euros o 50 y tantos el precio y si tienes un accidente y te tienen que reemplazar el dron igual pagas exactamente igual que en DJI un 10% del valor del dron espero que os haya gustado el vídeo muchísimas gracias a todos por estar ahí detrás de la pantalla si te ha gustado dale manita arriba que siempre va a ayudar a que se difunda y podamos seguir creando contenido y oye suscríbete que no cuesta absolutamente nada dale a la campana y nos vemos en un próximo vídeo aquí en el Eternit un próximo vídeo